¿Quién? Catalina. Pasa, Katy. ¿Quién era, eh? Katy. Viene a ver a Susy. ¿Qué? Ay, no. No, no me parece nada buena idea. Todavía se siente mal. Bueno, pero... ¿Pero qué? Hola, buenos días. Hola. Hola, Katy. Ay, mi reina, qué mala onda que te diste la vuelta hasta acá. Susy todavía está mal y no va a poder salir. Yo creo que ven un rato. Pero bueno, si quieres te acompaño a tu casa. Hola, Katy. Oye, ¿me acompañas a desayunar? ¿Y tus muletas? Mamá, ya me siento bien. Vente. Con permiso. Pasa. ¿Qué? No, no me veas así. Yo no la invité. Además, no tiene nada de malo que venga a ver a Susy. Ay, Jaime. De verdad que tú no entiendes nada, ¿verdad? Estuvieron riquísimos, Angélica. Ay, qué bueno que te gustó, mi amor. Me saludas mucho a tus papis. Me dio mucho gusto verte. Te vas con cuidadito, ¿eh? Oye, ma, pero yo le pedí a Katy que se quedara un rato más. ¿Por? O sea, ¿por qué no me avisaron, pues? Pero si es mucha molestia, me puedo ir. Está bien, mi amor, pero te vas con cuidado. No, 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 a ver, Katy. Esa es tu casa. Te puedes quedar el tiempo que tú quieras. Sí. Además, necesito que me ayudes a ponerme al corriente con algunos apuntes. A mí no me parece buena idea. Pero está bien. Está bien, bonita. Sí, ma, gracias. Gracias. Vente. No se te olvide tomarte tus... Las medicinas. Vamos. Sí. Llévame esa es encerrada. Necesita despejarse. Es sano, mi amor. Yo soy un cerralista. No, lo que yo diga no cuenta. Ay, está bien, ya. Bueno, entonces, ¿por qué materia quieres que empecemos? ¿No escuchaste lo que te dije ayer? A ver, ve mi pie. Bueno, pero sí tenías un esguince. Pero ella necesitaba que tuviera algo peor. Por eso me drogó con quién sabe qué. Es más, mira lo que investigué. Algunas de las señales pueden ser incidentes repetidos sospechosos que amenazan con la vida del menor o de la víctima. Intoxicaciones. Historial médico con poca coherencia. Bueno, yo no te lo decía tan en serio cuando te lo dije en el dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Necesito que me ayudes a salir de aquí. ¿Pero cómo? Entonces, ¿para cuándo es la tarea? Para el viernes. Hola. Ahí te traje tus medicinas. Tómatelas, amor. Pero... Ahorita. No, no estoy ni más al rato, ¿sí? De una vez, mi amor, de una vez. Perdóname, Katy, pero tuve que hacer una cita para llevar a sucia al médico, a que véanlo de su pie. Pero podemos pasar a dejarte a tu casa. Espérame. ¿Y cuándo me ibas a avisar? Mi amor, tuve que hacerla en este momento debido a tu repentina recuperación. No se preocupe, señora. Yo pido un toxico o algo. Está bien. Sí. Nos vemos, sí. Sí. Y no te preocupes. Yo veo con el profesor lo de la investigación que me pediste. Gracias. Nos vemos. Que te vaya bien, mi amor. Tómatelas. ¿Y su papá qué dice? No sé bien, pero no creo que sospeche. Bueno, yo creo que si algo malo está pasando, él ya se habría dado cuenta, ¿no? Ajá. Ay, ya sé. ¿Y si le dices que le agrade cuando le da las medicinas que no son? Mmm, no sé. Es que Angélica se graba haciendo todo eso y a veces pide dinero. Tiene su canal y todo. Ya sé. ¿Y si la llevan a otro doctor, pero ese doctor es un psiquiatra? Bueno, yo creo que eso saldría contraproducente. A lo mejor sale peor el remedio que la enfermedad. No, no para Susana, sino para su mamá, porque así a lo mejor se da cuenta de algo. Bueno, sí. Y a ver, ¿con qué pretexto la van a llevar al psiquiatra? Por lo que sabe, esta señora es muy terca, ¿no? Les voy a decir a mis papás a ver si quieren ayudar. Pues sería bueno que la pudieran convencer de ir al psiquiatra para así ya descartar cualquier otra cosa, ¿no? Mis papás no se quisieron meter. Dicen que soy una exagerada. ¿En serio? Sí, ma. Pero lo bueno es que Nuria me pasó el contacto de un psiquiatra. ¿Por qué no le dices a tus papás que te lo recomendaron y pues a ver qué dicen? Claro. Y mamá luego, luego va a decir que sí. Bueno, ¿y si le dices que no es un psiquiatra y tal vez otra especialidad? ¿Como traumatólogo? Ándale, sí. Pues, lo voy a intentar. Voy a hablar con mi papá. Es mi única opción. Estuvo delicioso, mi amor. Ay, como siempre, ¿verdad? Como siempre. Oye, mamá. Fíjate que Catalina me recomendó un doctor. Un traumatólogo. Y quería saber si podíamos verlo para tener una segunda opinión. Porque ya ni siquiera me duele el pie. No. No, definitivamente no, mi amor. ¿Pero por qué no? Digo, una segunda opinión nos caerá bien. Claro que no. Por favor, después de todo lo que ha hecho el doctor Padilla por nosotros, claro que no. Hasta medicina nos ha regalado. Bueno, sí, pero eso nos ayuda a ahorrar para que... A ver, ya basta. Va a haber pleito. O sea, de verdad que a ustedes dos les encanta arruinar las sorpresas. ¿De qué hablas? Está bien. ¡Tarán! ¡Triqui, triqui, triqui, triqui! Es mi favorito, pero... ¿Por qué? Estamos celebrando que el doctor ya te dio de alta. ¿Cómo? Sí. ¿Es en serio? Sí. ¿O sea que ya puedo regresar a la prepa? Si te cuidas, sí. ¡Ah! ¡No! ¿Quién quiere pastel mañana? Yo. ¿Yo? No, de una vez. No, ¿verdad? Ahora sí no vas a volver a ver esa tal, Catalina. Solo te quería avisar que ya estoy bien. No me gusta que cuentes a todos mis problemas personales y hables mal de mi mamá al mundo entero. Te agradecería que no me vuelvas a buscar. Adiós. Bloqueada. Bloqueada. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.